Grandes mercerías La Estrella. Más de 60 años en San Isidro, ofreciendo productos de calidad y esmerada atención. Arreglos de todo tipo de prendas, afilaciones, surcidos y tramados. Los esperamos en nuestros locales ubicados en 9 de Julio 319 y en Belgrano 143, San Isidro. La Estrella. La Mercería de San Isidro.